Déjenme dar esta noticia, por favor, escúsenme. Una señora llega a su casa y encuentra a su ex-marido debajo de la cama. Él la violó, le dio canquiña y también le dio su fuetazo, su abusador. Escuchemos. ¿Dónde tú lo hallaste a él? ¿Y quién le dio las llaves para abrir? ¿Con qué manera te golpeó? Le halló los cabellos, le dio mucho movimiento en la espalda, le abrió la cabeza, me paitó la boca, la boca paitía. ¿Qué llamado tú le haces a las autoridades de esto? Que me le metan todo el peso de la ley, porque yo no quiero ser otra víctima más de la... que hay en honor de mujeres. No quiero ser otra víctima. Me le metan todo el peso de la ley. Él te había agredido otra vez. Sí, le había dado una puñada por lo cual lo dejé. Volvió a agredirme de nuevo, que yo voy a coger obligado y yo no lo entiendo. ¿Tiene? Algo raro, algo raro ahí. Tú hay que investigarlo a fondo. Porque hacerle el amor, ella dice que la violó. Pero para violarla, quizás ella no quería, ¿usted me entiende? Pero como ya estábamos ahí, ¿qué vamos a hacer? Debajo de la cama, ¿cómo entró? Está raro eso. Gulto y golpe. Así no, así no.